Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 súper mega bien y bueno nuevamente andamos con la onda de las paletas de sombras y ahorita esta, la verdad, está súper chiquita, me gustaron los colores y creo que esta la compré cuando andaba con la idea de que, pues quería aventarme más a maquillarme y creo que he empezado con las más grandes y esta la acabo de desempacar y pues hay que usarla, hay que usar todas y bueno, están padrísimos los colores, están muy padres, ay pero estoy pensando con cuál, con cuál, con cuál me aviento y siento que va a ser con este, uno, dos y tres, a ver qué tal me sale y bueno, pues vamos a empezar con el más clarito, ahorita no me voy a poner nada de primer, así me lo voy a dejar vamos a ver qué tal nos va estoy empezando a aplicar el más clarito para después poner el que sigue, el color como, que será ahí está, ahora hay que poner este, voy a poner este naturalito es mejor, voy a poner este para difuminar y ya hasta el último ponemos este color como cobre, no sé cómo se me entonces ahí está la pura cuenca vamos a difuminar esto de la difuminada ya como que me gustó ya me está gustando, ya le estoy agarrando como que el modito yo sé que pues me falta mucho, me falta mucho pero pues en este tiempo que he estado aquí con todos ustedes ya van varios añitos este, no me había aventado a hacer lo que ahorita hago yo sé que pues no soy la perfección pero siento que ya me aviento un poquito más estoy difuminando es así como si estuviéramos un parabrisas y en lo que es abajito voy a poner el color como guindita vamos a poner vamos a poner este creanme que me gustaron estos colores yo la verdad ni por error me los ponía este, yo decía ay no, no este, no lo sé combinar o o nunca voy a poner un poquito aquí vamos a acabar a terminar a difuminar en piquito ahora voy a remarcar lo que es mi sombra díganme algo voy a remarcar lo que es la ceja perdone, me equivoqué entonces ya remarqué si le ponemos la pestañita, un delineador se va a ver un poquito mejor naturalitos ahí está lo que es nada más la mitad de del maquillaje me voy a soltar un poquito el cabello para que se pueda voy a poner labial voy a tapar aquí un poquito voy a tapar aquí un poquito me gustó, la verdad me gustó más este que el video pasado siento que me quedó mejor en cuestión de colores pero créanme que en persona no se veía tan tan recargado el naranja pero me gustó siento que me voy a maquillar la otra parte para tomarme fotos y se vea más bonito ahí está y 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 naturalitos no se crean aún le batallo muchísimo con él con la pestaña y ahí está naturalitos esta puntita se me está despegando mucho ahí está naturalitos la verdad es que ahí está pestaña no queda naturalitos ahí quedó el maquillaje me gusta me gusta cómo voy avanzando si no me echo porras yo quién la verdad me gusta más cómo me quedó este el primero y bueno naturalitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídense mucho recuerden que en casita nos están esperando y les enseño la paletita es de color match es esta me gustaron los colores están bonitos